La iglesia es que donde no se unan y clamen al Padre, todo lo que pidan será hecho. So I believe in the power of prayer. And I also believe in the power of the Lord. Aleluya, está en inglés que está aquí. Y se habla está en inglés, oiga eso. Se ha hecho un agradecido. Le damos gracias a la hermana que me llamó y me invitó. Aleluya, gracias a la pastora Jackie por estar aquí bien. Hace tiempo que no nos veían, no nos pasaron por aquí. Amén, que no estaba un poco ocupado, pero siempre gloria al Señor. Dios nos da la oportunidad. Amén. Antes venía mal con ruido, ahora... Pero estamos aquí, amén. Dios nos ha permitido llegar hoy y la bendición de Dios es con nosotros. Yo quiero que usted, si tiene la amabilidad y así lo desea y puede... A su boca de pie, por favor. Busca el libro de Nehemiah. Libro de Nehemiah. Nehemiah. Chapter 1. Libro de Nehemiah, capítulo 1. Sumitamías. Hay presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Nehemiah, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo una versión más antigua que la de ustedes. No hay una versión de la ciudad. Diferente, no se preocupe. La misma palabra. Amén. Y además, ya tengo el Nehemiah, capítulo 1. Vamos a atesorar desde el versículo 1. Gloria al Señor. Hasta el versículo 6. En el versículo 1, versículo 1, versículo 6. Amén. Amén. Los que hablan en inglés, vamos a ver si le tiramos algo. Si no, nos vamos en español. Amén. Y el español no es bueno y el inglés no. En inglés. Le damos así la palabra en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Y los que no son iglesia dicen. Amén. Amén. Vamos a tratar de nuevo. Leemos la palabra en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Y los que no son iglesia dicen. Ahora sí. Palabra de Nehemiah, hijo de Achalías. Y aconteció en el mes de Chidiú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, y él ciertos varones de Judá. Y preguntéles, pues los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y dijeronme. Y dijeronme, el residuo de los que quedaron de la cautividad allí en las provincias están en gran mal y afrenta. Y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Y fue como yo oí estas palabras, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, ruego te, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te amas. Y, aleluya, y guardas sus mandamientos, esté ahora atento a sus oídos y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo. Que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los cielos de Israel, tu siervo. Y confiesa los pecados de los cielos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Oremos todos, aquí en la suma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia está con Dios mío, dándote toda la gloria y toda la honra porque tú te la mereces, Madre. Señor, te presento a tu siervo que vas a poner en tu palabra, Dios mío. Señor, no te pido que lo quites, sino que lo use de manera especial, Madre. Tú conoces, Dios mío, la necesidad. Tú conoces lo que está en el corazón del pueblo, Padre. Y sabes lo que conforme a la necesidad de otros cielos. Tú haces hablar hoy que esta noche, Padre. Señor, Padre, que esas palabras fluyan. Luchan de manera especial, Dios mío. Señor, que a través de esas palabras, Dios mío, tú liberte, tú sale, Dios mío. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, hagamos el diablo, hagamos los demonios. Y todo lo que quieras filtrarse, todo lo que quieras robar a la comunidad y esta noche, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Tu siervo está en tus manos, Padre. Que esas palabras sigan fluyendo de manera especial, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Él está en tus manos. Gracias, Señor. Yo quiero que usted escuche el tema del mensaje en esta preciosa noche. El tema es corto. Oiga, el tema es compasión. Y el lema, pasión. Oiga, el tema, compasión. Perdón, el tema, compasión. Y el lema, pasión. Si hay algo que me agrada, yo quiero que esté atento con la, aleluya, porque es la que nos edifica a nosotros y la que nos ayuda en la palabra. Amén. La palabra, gloria al Señor, es el alimento para vuestras almas. Bendecido sea el nombre del Señor. Y le voy a decir con toda sinceridad, el momento que yo predico, corro, brinco, hablo en lengua, el momento que me quedo quieto. Conforme a como el Espíritu quiera ministrar en la vida de nosotros hoy. Así Dios ministrará. Amén. Somos pasos del Señor. Aleluya. Dispuesto en la disposición de que Dios, gloria al Señor, nos use. Y que hallemos aquí, oiga esto. Y que hallemos aquí, hoy, personas que estén en la misma visión y en la misma revelación de Ana, la mamá de esta mujer. Y por qué digo en la misma visión y en la misma revelación. Porque esta mujer quería un hijo, no para orgullo de ella, gloria sea el nombre del Señor, sino para que Dios se glorificase en ella y ese niño pudiera ministrar a Dios. Oiga, una mujer que no producía, clamaba para que ella pudiera producir. Gloria. No produce ni se preocupa en producir. Ella no producía, pero se preocupó en poder producir. Porque Dios está buscando gente productiva. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Para poder llegar, aleluya, al propósito y a la meta que Dios ha declarado en la vida, en la vida de nosotros, tenemos que tener disposición. Amén. Tenemos que estar en la disposición de manifestar lo que Dios quiere manifestar en la vida de nosotros. No importando las circunstancias. Aleluya. Aleluya. Y hace que hay una problemática, amados, dentro de nosotros. ¿Por qué? Aunque la Biblia dice, la verdad, la mía se escucha, pero los sombreros son pocos y en este tiempo casi no hay sombreros. ¿Por qué? Lo dice el Señor. Porque los que están, están muy ocupados. Gloria. Fíjense que mucha gente decía antes, no, cuando mis niños crezcan, yo voy. Exacto. Y ahora dicen, cuando mis nietos crezcan, yo voy. O sea, terminaron la esclavitud de los hijos y cogieron la esclavitud de los nietos. ¿Cuánto pueden robar ese? Simplemente para manifestar una excusa sin propósito delante de Dios. Si hay algo que me llama la atención a mí, me encanta hablar de Nehemiah. Porque la mayoría de nosotros, gloria al Señor, para poder manifestar algo de Dios, estamos buscando una revelación, una palabra, una visión, una profecía. Que alguien, gloria al Señor, o Dios mismo, a través de su Espíritu, se manifieste en nosotros y déjale sobre nosotros un propósito. La mayoría de nosotros decimos no hasta que Dios no me confirme, hasta que Dios no me diga, hasta que Dios no me hable, hasta que Dios no me toque, hasta que... Sin embargo, Nehemiah no experimentó ninguna de esas cosas. Nehemiah simplemente tuvo un sentir. Díganle a su hermano un sentir. Lo único que se manifestó en la vida de Nehemiah un sentir. Un sentir que vino al revés de una preocupación. Las madres, bueno, las madres más que los padres. La mayoría de las madres que estaban viviendo un tiempo mal, no se detenían hijos, gracias, hermano, que tiene hijos, ¿verdad? Y estoy seguro que cuando usted llega a su casa, usted llega después de sus hijos, lo primero que usted le pregunta es, ¿cómo viste, Nehemiah? ¿Cómo viste, Nehemiah? ¿Cómo viste? Porque hay una preocupación dentro de la vida de los padres. la palabra que se encuentra en el Salmo 120, la manifestación que se encuentra en el Salmo 120. que nosotros usamos para los cultos misioneros que con aleluya alegría sembraron con regocios recogerán su bebé irán andando y usted sabe pero fíjese amado la Biblia dice que cuando el vio gloria al Señor a Ananía o Ananí dice aquí en la versión mía quien sabía que estaba con los cautivos gloria al Señor que había experimentado lo que había sucedido con el pueblo judío le preguntó la condición y estamos en un culto misionero pero hay una problemática a veces nuestro hermano falta y nadie se preocupa por preguntar por él vengo la banca vacía gloria al Señor y nadie pregunta nada una preocupación porque que había sucedido de los que había sucedido con ellos que fue lo que les sucedió a ellos como estaban ellos gloria se entró en una preocupación y esa preocupación lo hizo entrar en una compasión lo hizo entrar en una compasión gloria sea al nombre del Señor esta preocupación lo llevó a una compasión por la condición gloria sea al nombre del Señor que se encontraban sus hermanos dimosiblemente sus hermanos había una preocupación en él sobre los asuntos de Dios y aunque no estamos en un culto protento pero es importante que entendamos gloria al Señor que debe haber dentro de nosotros un ser vivo tanto gloria al Señor por los hermanos alabanza el que vive que por las cosas materiales gloria a Dios yo siento presencia de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios si usted ha estudiado la Biblia mire si usted ha estudiado la Biblia que se va a dar de cuenta que el pueblo de Israel se preocupaba más por lo natural por lo material gloria a Dios aleluya a la Biblia la Biblia la Biblia alabanza el que vive en los concilios lo es del Señor en los asuntos materiales alabanza el que vive que ellos los protegían alabanza el Señor alabanza el que vive porque para ellos era algo valioso aleluya poderoso 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 de Dios nosotros dije yo nosotros o sea cuando yo digo nosotros no estoy hablando de ustedes estoy hablando de nosotros, los que están conmigo en el pensamiento no los que andan conmigo los que están conmigo en el pensamiento nosotros, los que se han conmigo muchas veces no tenemos preocupación por nada nada nos preocupa después que yo esté bien después que yo haya comido después que yo a veces que yo adoro a Dios después que yo sienta la presencia de Dios yo he oído hermano diciendo después que yo sienta y que no quiera sentir que no sienta la manifestación de Dios y la bendición de Dios es derramada para todos para que todos podamos alcanzar la bendición que Él quiere manifestar a los hombres y entonces la preocupación entra en Nehemiah entra una preocupación profunda para saber cómo están sus hermanos y los que quedaron de la cautividad y si habla de cautividad quiere decir que estaban presos que estaban atados a fuerza de otros que estaban amarrados a no voluntad que alguien tomó dominio sobre ellos que alguien a la hora que vive se adueñó de ellos sea para maltratarlos o para ayudarlos y entró la preocupación en la vida con esa preocupación de Dios y con esa preocupación de Dios que entró la compasión fíjense fíjense que la Biblia nos enseña en el capítulo 11 del libro de Juan que esa compasión se manifestó en Jesús y lo hizo llorar dice que su corazón se compuvo al ver la condición del cuerpo y la Biblia dice que lloró porque la compasión hacia los demás gloria al Señor la compasión hacia el necesitado la compasión hacia el que no tiene la compasión hacia el que aleluya a la vez el que vive no recibe la compasión al que tiene menos capacidad nos hace a nosotros motivarnos gloria sea en nombre del Señor y buscar aleluya algo para poderles ayudar gloria a Dios 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 tuvo que atravesar por diferentes alabanzas que vive manifestaciones aleluya emocionales sus emociones se distorsionaron se alabaron al saber la condición dice aquí la Biblia claramente que fue y se sentó y lloró y se enlutó por algunos días y ayunó y lloró a Dios gloria a Dios santo de Dios aleluya amados se mintió de silicio y se tiró a buscar la misericordia de Dios sobre la vida de ellos a buscar la misericordia de Dios para que Dios se moviese a favor fíjese que al igual que Daniel gloria al Señor él no había pecado él no había pecado no había pecado en él pero al igual que Daniel él se identifica con el pecado del pueblo porque él entiende gloria al Señor aleluya que estas condiciones le llegaron a ellos a causa de la rebelión de ellos en contra de Dios que Dios permitió que diferentes naciones lo cautivaran porque ellos se rebelaban en contra del Dios del cielo y para Dios traerlo Dios tenía que aleluya muchas veces apretarlos nosotros tenemos una bendición porque nosotros hacemos muchas cosas y nada nos sucede gloria de Dios aleluya de Dios fue un pueblo abajo que cada vez que se rebelaba en contra de Dios experimentaba la mano de Dios sobre la vida de ellos la Biblia nos enseña amados oiga que cuando Dios no se apretaba entonces ellos se humillaban pero cuando estaban de bien volvían y se rebelaban en contra de Dios imagínense amados volvían y se rebelaban y volvía Dios a traer sobre ellos aflición a Dios no le agradaba esto pero es la forma en que Dios ministraba con este pueblo es la forma en que Dios trabajaba con este pueblo y quien puede preguntarle a Dios como Él debe hacer las cosas porque Dios a la vez es un Dios sabio y Él opera gloria al Señor conforme a su propósito para manifestar su gloria en la vida de nosotros yo quiero decirle amados aleluya que aún lo negativo de Dios es positivo para Él cuando Dios manifiesta algo que parece negativo para nosotros cuando Dios manifiesta algo que parece imposible para nosotros cuando Dios manifiesta algo que parece duro para nosotros para Dios es positivo Dios sabe lo que hace Dios entre el pensamiento de la lógica entre el pensamiento de la lógica la lógica es que si usted es mi amigo y me mandan a decir que usted está enfermo yo salí corriendo a ir a ver porque usted es mi amigo la lógica la lógica pero Dios no opera en lógica sino en propósito porque todo lo que Dios manifiesta lo manifiesta con propósito no hay nada que Dios yo siento presencia de Dios no hay que manifestar en la vida de nosotros que no sea para Dios glorificarse y manifestar a nosotros y levantar tu propósito o ¿quién conoce la historia? Lázaro su amigo es más ¿qué amigo? ¿qué amigo? oiga lo que dice la Biblia en el libro de Juan el que ama el que ama la lógica es que si me ama me vas a proteger amas eso casi no se entiende en estos días yo se lo voy a aleluya al poner entre comillas casi no se entiende dice el que ama ha enfermado ahora fíjese amado que eso para nosotros en estos días suena como cualquier cosa regular porque usted sabe cuántas mujeres le han dicho a su marido me amo negros cuántos maridos le han dicho a sus mujeres me amo esto es el amor de mi vida y al tiempo terminando y volverse yo me voy a me está escuchando me está escuchando como es posible que usted pueda manifestar en la lógica gracias en la lógica como es posible que usted pueda manifestar que usted ama a alguien y con el tiempo odiarle y luego que él hacerle daño yo no sé cómo es posible yo siento presencia gloria gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya aquí hablamos de compasión aleluya dice que le dijeron el que ama está enfermo los discípulos le dijeron mira no vamos allá y la contestación debe no se preocupe esta enfermedad no es para que se muera esta enfermedad no es de muerte pero usted sabe lo que sucedió que se murió gloria gloria aleluya pero como él era el dueño de la vida santo como él era el dueño de la vida y él tenía autoridad para darle vida al que él quería que le dice que él no lo fue a ver que él siguió su camino por cuatro días más gloria y que cuando regresó ya estaba muerto enterrado gloria a Dios aleluya cuando él viene caminando va corriendo le se le tiran los brazos porque esa familia amaba a Jesús esa familia era uno de los que aleluya alimentaban el ministerio de Jesús era uno de los que se le tiran los brazos del ministerio de Jesús se le tira encima y le dice si tú hubieses estado aquí mi hermano me hubiese muerto o sea que la esperanza la esperanza rey estaba en que Jesús estuviese ahí pero Jesús no estuvo porque Jesús no opera Dios no opera conforme al pensamiento del hombre que nada hay imposible para Dios cuando el ángel Gabriel le pronuncia esas palabras a María que le dice mira tú vas a quedar embarazada como es esto si yo nunca he conocido hombre como es posible esto el ángel de Dios porque nada hay imposible para Dios Jeremia cuando estaba en el sepo se estaba quejando se quejó humanamente usted tiene que entender el ministerio del llorón de Jeremia para poder entender el propósito de Dios en la vida de él sin embargo en el capítulo 32 verso 27 en el verso 17 verso 27 Dios le dijo ¿saben qué? yo soy Dios de toda carne habrá algo difícil para mí que no sé si usted tenga la palabra que Dios le está hablando para Dios no es nada imposible para Dios no es nada imposible yo siento presencia de Dios no es nada imposible Mateo dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Aleluya como eso que le ha dicho para motivarlo a que eso nos dio a Jesús bajo una condición dijo un predicador oiga yo quiero que usted apunte esto dijo un predicador y cuando él dijo eso porque yo vivo en Filadelfia y yo vivo en Hernónix en Hernón Roeste y yo tengo que subir para llegar a mi casa mi carretera principal o es Franford Avenue o es Kensington Avenue y los que son de Filadelfia cuando cuando hablamos de Kensington sabemos de lo que estamos hablando cuando usted sube de Kensington oiga esto cuando usted sube por Kensington desde el Ali-Hi pero yo no no me la te entiendes aleluya tiene que haber un Kensington ven de Kensington oiga a Alegeni son las prostitutas hispanas de Alegeni a Torres Deo son las prostitutas angola blanca y de Torres Deo hasta la última parada del tren son las prostitutas afroamericanas yo no sé si usted me está entendiendo y este predicador dijo este predicador dijo esto y me motivó porque él dijo antes cuando yo pasaba y veía las prostitutas yo lloraba de dolor y los otros días me tuve que ir y encerrarme con Dios para llorar porque pasé y vi las prostitutas y no sentí nada dentro de mí y sentí que mi compasión se estaba llena Aleluya Aleluya ¿cuánto no vemos a la gente que gana en la calle y no nos preocupamos ¿cuánto vemos a los niños abiertos y no nos preocupamos ¿cuánto vemos la necesidad y no nos preocupamos? Aleluya 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 fue la motivación mía hoy Aleluya fue una ayuda que una hermana me pidió para ayudar a un joven y al principio yo leí unas palabras que no las voy a declarar no fueron malas pero leí unas palabras a ella pero cuando voy manejando el espíritu me ministra y digo yo con mi propia boca ese puede haber sido uno de mis propios hijos ¿me está entendiendo? Aleluya Aleluya cuando dije aquello dije Señor perdóname Aleluya si no me sentí mal por dentro cuando aquella hermana me expresó la necesidad Aleluya estoy hablando de compasión Nehemiah sintió compasión por sus hermanos por las murallas y por el templo Aleluya Gloria a Dios sintió compasión y esa compasión lo llevó a tirarse en silicio en ceniza a llorar delante de la presencia de Dios a pedir misericordia y que el favor de Dios se manifestase en él y que él pudiera manifestar algo positivo sobre la vida y aquellos hermanos de él que estaban en necesidad poderoso experimentar oiga la pastora de Honduras Aleluya Mojana Mojana pesará 100 libras 98 Mojana la pastora quedó viuda se llama y es tanto yo quedo más o menos viuda y hasta el día de hoy se ha guardado para Dios Aleluya no guardándome luto al marido me está entendiendo guardándose para Dios Aleluya pero quedó dos viudas con tres niñas y la familia del marido son impíos y ella es una mujer de Dios si usted sabe que la tiriola con la luz no mezcla casi 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 la luz con la luz no mezcla imagínese la tiriola con la luz mire yo quiero decirle la verdad cuando hay necesidad mire la luz con la luz no mezcla Aleluya Aleluya usted va a un domal y primero le da un cantén primero le da Aleluya a usted una leche como dice como se dice leche en mi en el aquí te sienta ahí para después decirte y te lo voy a dar pero que no se repita de nuevo Aleluya 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 te montan un llanto que necesitan con el ejemplo de la luz que sembró lo último que tenía Aleluya 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 de esta pastora y yo llevo a Honduras y la voy a visitar y le digo hermana mañana vamos a ir para hacer una cómica y le voy a decir la nombre porque alguna vez que llegue a Honduras que no las conozcan de nombre oiga y cuando vamos de camino como ella tiene confianza conmigo me dijo, ay hermano Algarito Gloria a Dios, aleluya si me supieras que nosotros, nuestra hija y nosotros yo y mi silla estuvimos comiendo una semana completa tortas peladas no es cuando era verdad que sabe las tortas que ellos hacen con harina de maíz que la preparan con carne para secar porque ella estuvo una semana y me dijo y ayer logramos que ellos le llaman a los chicharrones de bolsita que nosotros compramos entonces aquí nosotros les decimos una bolsita de chicharrón pues para eso para ellos es como carne en el centro y es a Dios que compraron una bolsita de esas de chicharrón la metieron en la tortita le envolvieron y se la comieron y para ellos era como si se estuviera comiendo un buen bistec como el que yo me comenté que bendimos en ¡Jale! ¡Logos! 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 ¿Usted ha experimentado? ¡Logos! ¡Sano! ¿Me ha podido experimentar? ¡Nuestros hijos malgastan! ¡Nosotros malgastamos! ¡Miren! ¿Qué les voy a decir? ¡La realidad! ¡Oiga esto! ¡La realidad! Y discúlpeme Y usted no se ponga 30 Porque si usted se ponga 30 Yo voy a saber que usted dijo eso Pero usted sabe La bendición que ahorita se va a perder Que Estados Unidos le está dando a la gente Hay gente que cogen 600 dólares en cupones 700 dólares en cupones 800 dólares en cupones Que se los dan para la comida Y los venden para tenerlo en dinero Esa es esa cosa Esa es esa cosa Discúlpeme que se hace el mechipoteón La bendición que te dan Para que comas en abundancia Y hay lugares Donde no tienen esa bendición ¡Ay, Señor! ¡Ama a Dios! ¡Ama a Dios! ¡Adenuncia! Le estoy hablando de países No le estoy hablando de Santo Domingo ¿Hay algún dominicano aquí? No le estoy hablando de Santo Domingo Porque si yo quiero decirle algo En Santo Domingo hay comida En Santo Domingo se come No, allí se come Allí combina Hay otras necesidades Pero combina Con la vida Eso sí Ahora hay otras necesidades Pero en estos países Como Nicaragua Hay el número uno Que hay unas necesidades Terribles Que aquí nosotros estamos pendientes A ver si la hermana Viene con la misma farda Y allí ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! Yo salí con dos hermanos Oiga esto ¡Aleluya! Si él aquí Lo quema Yo salí con dos hermanos Con un hermano de Chile Y con un hermano de Puerto Rico ¡Aleluya! Y él me dijo Pastor cuando yo llegue Yo voy a regalar Todas mis ropas Yo voy a quedar Con tres camisas Y un pantalón Vaya Y estuvo Uno quince días Con el mismo pantalón negro Y un mao Por el día se ponía el mao Para estar por allí Y por la noche Se ponía el mao El negro El negro No se distingue ¡Aleluya! Usted mire El negro Si usted no pone sucio Lo que hace es que coge brillo ¡Aleluya! 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 Esa es una pobana A Dios que el ser no merece Y cuando yo le di a los otros Que el hermano me ha hecho eso me dijo, ah, pues yo voy a experimentar y me dijo, yo voy a estar una semana con el mismo pantalón y me dijo, yo voy a ver cuánto resisto con la misma camisa y yo dije ustedes tienen un problema que no lo tengo yo ellos tienen un problema que yo no lo tengo y que no lo tengo yo ¿saben cuál es el problema? que en todos los países que ellos van las ropas le sirven a alguien en todos los países que yo voy las ropas le sirven a alguien ¡Aleluya! ¡Oiga! ¡Compasión! ¡Gloria a Dios! ¡Compasión! ¡Motives, amados! Así como como Jeremia váyase delante la presencia de Dios y diga a él no le digas como usted muy bien si todo el mundo quiere ser pastora ¿sabe cuántos pastora hay en la iglesia de la pastora Jackie? como cinco esperando que ella se muera para juntarse ellos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lo más que hay en la iglesia son gente que quieren pastorado! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! 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 ¡Tú el mundo quieras ser evangelista! ¡Tú al mundo quiere ser pastor! ¡Buenos a Dios! ¡Buenos a Dios! yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. ¡Aleluya! 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 Mi primer año fue a la República Dominicana en 1994, cuando todos usaban pasaporte. Usted iba a Santo Domingo con el arte de nacimiento, Usted iba a Canadá con el arte de nacimiento y Usted iba a México con el arte de nacimiento, Aracca con el arte de nacimiento. Ahora no, ahora necesita pasaporte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo fui por primera vez, ahora usted calcula, desde el 94 hasta el 2007, han pasado unos cuantos años. Quiere decir que yo estaba buen mozo y lleno de fuerza. ¡Aleluya! Y cuando yo llegué a ese país, entró un mantero dentro de mí. ¡Aleluya! Por el campo misionero. Por el campo misionero. Y yo quiero decirle que ya yo era pastor. Yo quiero decirle que ya yo era pastor porque yo fui por primera vez a la República Dominicana en 1994. Y yo quiero decirle que yo sigo siendo pastor hasta ahora mismo en marzo, que acabé de llegar, de la República de Berlís. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una responsabilidad, yo soy padre, esposo, abuelo, pastor y trabajo. ¡Gloria! 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 Pero yo voy todos los años. ¿Ves? Tres o cuatro veces a la misión. ¡Salud! ¡Amén! ¡Gloria! 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 En noviembre, más sábado, estuve en la República Dominicana. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 Yo tengo un amigo ramerista, oiga eso. Fue un amigo mío y me dijo, tengo que llevar los zapatos a la hija mía, porque quiere romper el récord. Y yo le dije, ¿cuánto es el récord? Y me dijo, tiene los 29 padres zapatos, y le falta uno para llegar a los 100. Me pregunto yo, Pastor Valle, ¿Por qué? Será que saliste familia del pulpo. Porque el único que tiene muchas patas es el pulpo. Porque yo quiero decirle algo. Yo tengo unos puertos que me regalaron, pero no me los ponga hasta que no me coma estos. Y si me los como y las suenan mal, y me encuentro en Santo Domingo, con 5 dólares, me meto suena nueva y taco nuevo. Y sigo usando. Miren, amados, aquí lo que hay en Estados Unidos es una competencia. Yo no sé lo que está pasando. Miren, amados, aquí nosotros malgastamos y malgastamos y malgastamos. Yo voy a la casa de cualquiera de ustedes. Oigan, es una competencia, oigan. Yo voy a la casa de cualquiera de ustedes. Y estoy seguro. No, no, no. Usted tiene en su casa unas cuantas cosas en caja que llevan dos años. Un año se les salga. No, 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 no. Mire, como yo soy muy estudioso, yo estudié y saqué un síndrome. Ese síndrome se manifiestan las iglesias. ¿Sabes qué se llama ese síndrome? El síndrome de gastarotelito. Hay gente que no puede tener un dólar en el bolsillo que se siente nervioso. Le da mosquillas, exacto, para ir a gastarlo. Y usted sabe lo que hacen cuando no quieren. Y le digo, un guito chape. ¡Aleluya! Y tanta necesidad que hay. ¡Gloria! 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 Con pasión. Ahora, para que nosotros podamos manifestar el propósito de Dios, el plan de Dios, la meta de Dios, el motivo de Dios, necesitamos pasión. Pasión significa un amor extenso, sin equilibrio. Un amor extenso, sin equilibrio. ¿Se recuerda? Cuando al principio usted le da a su novio, que después hace el proceso que usted le da, y yo me derrito por él. ¡Aleluya! Un amor, que no tiene equilibrio. Usted necesita pasión. Y hasta que usted no tenga pasión, usted no se va a motivar. ¿Sabe? Si usted quiere levantar la mano para testificar conmigo, levántela, que suele vergüenza. Pero ¿sabe cuánta gente en la iglesia todos los años dice lo mismo? ¡Oh, abuelo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estoy orando a Dios, porque uno de estos días, yo voy a ir, oiga lo que usted necesita, para ir, pasaporte y fe. Para que no le surpa el dinero, y si está buscando un guía, me paga el pasaje a mí, y yo no llevo. ¡Aleluya! 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 Aame b copi... ¿Es la le burpillo? Ejajajaja Mirando los espíritus de la ingeniería. ¡Ya, oléluya! Miren, oigan, oigan, yo salgo a Venezuela y a Honduras en estos días, no voy a dejar. Oigan, ya estamos planificando el viaje de Honduras, vamos a parar primero en San Pedro de Venezuela. Pero oigan, no para Honduras, lo voy a invitar para un país precioso. Todos los marzos, todos los marzos, yo voy al país de Belén. Todos los marzos, yo voy al país de Belén, todos los marzos. Por 20 días, si no puso ni una, de 20 días. Antes yo salía por 2 o 3 meses, pero ahora yo no tengo los hijos grandes en mi casa, que cuiden a mi mujer, porque mis hijos se casan, ahora tengo que ir muy listos para que la grita no se solan. Yo salgo por 20 días. Usted lo que necesita es pasaporte y fe para hablar de Dios, para que Dios le supla. Y sin broma, y yo soy su guía, no me tiene que pagar el pasaje porque yo voy todos los años. O sea, se salvó del pasaje, pero si usted quiere ir, orle a Dios. Y yo le sigo de guía, no va a parar un hotel de 5 estrellas, porque yo duermo donde me ponga. No va a comer langostas, ni camarones, ni bistecs, porque yo como los que me den. No va a comer, no va a dormir en una buena cama, cuando me lo ponga. Y yo lo invito, para que usted vaya. ¡Gloria! ¡Gloria! Para que usted vaya. Oye, se le puse el país más tranquilo. O sea, ¿casi usted ha oído por ahí que si las maras en Honduras, que si las maras a la de Salvatrucha en El Salvador, que si los malandros, aleluya, en Guatemala, que si los tígeres en Venezuela, pues yo estoy llevando un país tranquilo donde el policía no usa ni macrana ni revólver. Un pijito. ¡Gloria! 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 La tierra nueva, creo que con 500 años viene. Para que administremos. Para que administremos. La tierra nueva, muchos, 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 muchos latinos allí. Es un país británico, pero con muchos latinos. Entre de El Salvador, que salieron queridos, entre de Guatemala, entre de Honduras, entre de Nicaragua, entre de todo el centro americano. Allí. Otros amos amistrados de nosotros, porque yo no hablo de más preleguales que ellos. Yo no hablo de latino, yo no hablo de francés. Y yo no hablo de matá, de matá, de matá, de matá, como usted dice. Y no hablo tampoco de los idiomas que hablan en Haití. Que es el francés, mencrado, como que le puede ayudar a él. El peor, que ellos se lo pidan. Estoy haciendo una invitación. ¡Aleluya! Por ahí, por el 10, por ahí, por esa fecha. Del 10 al 15, siempre sale. Pero para que usted pueda entregar, necesita pasión. Nehemiah se contuvo. Y, mire, primero vino la preocupación. Luego vino la compasión. Y eso porque no hay desgracia. Un amor terrible por lo que había sucedido con sus hermanos, por las murallas y con el templo. Fue tanto y tanto, y ya dejé el que voy a terminar, fue tanto y tanto, y tanto lo que se manifestó en él, que el rey se dio de cuenta que su sermante había cambiado. La motivación fue tanta y tanta que el rey, cuando él fue a llevar la copa, se dio de cuenta que había algo diferente de que él. ¿Sabe cómo le digo? Porque ha decaído tu sermante. O sea, el rey sabía, lo estaba observando, por esos años que le servía al rey. Y el rey se dio de cuenta que algo le estaba pasando. ¡Santo alegría! ¡Adenía! ¡Santo alegría! ¡Que la pasión haga que las arrugas se les piden! ¡Santo! ¡Santo alegría! ¡Que algo diferente está pasando en la vida suya! ¡Que la pastora le diga que te está molestando! Aunque no sea que te moleste, te está molestando. Porque hace unos días que te veo diferente y te puede empezar... Es que he sentido un vivo celos por Dios. Y he sentido una pasión por la condición de los que viven alrededor mío, de los que se mueven por mi casa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pasamos por el punto de droga y no nos apresionamos para que la gente no nos vea si no estuviera... Pasamos por los puntos de droga y cruzamos la calle porque le tenemos miedo cuando Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar a toda esa gente. Todos los que ataren en el cielo se van a atar en la tierra. Todos los que ataren en el cielo se van a desatar en la tierra. Ustedes y yo tenemos poder. Dios nos ha dado poder. Gloria al Señor. La Biblia dice claramente en Romano capítulo 1, verso 16 que Dios nos dio poder. Palabra en el origen es túnama y la palabra túnama significa dinamita. Dios ha puesto dinamita en nosotros. ¡Dios! Pero la mayoría de nosotros no sabemos lo que tenemos. ¡Dios! La Biblia dice que Dios nos dio autoridad y poder le dio para atar y desatar. ¡Dios! Y dice que todas palabras que salen de nuestra boca tienen poder y vida. ¡Dios! Así que el Señor dijo claramente que no maldijéramos a nadie porque nuestras palabras se convierten en vida y lo que nosotros hablamos toma vida y se manifiesta en aquel que nosotros le decimos. Por eso es que yo les bendigo en esta noche con bendición del cielo. Yo les bendigo que el hermano de Jesús, que la gracia de Dios son la tumba sobre la palabra de nosotros y alcanzemos la misericordia del Dios en la vida de nosotros y nos motivemos a hacer algo para que el Señor te bendiga. Todas gracias a quien te bendiga. ¡Dios! 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 Gloria al Señor, gloria al Señor, puede pasar, si quiere darle su corazón al Señor, también puede pasar, gloria al Señor, aleluya, vive Jesús, aleluya, si está en peligro y necesita la sanidad, vive Jesús, aleluya, Él está aquí, gloria al Señor, el Señor está dispuesto a cumplir su necesidad, gloria al Señor, cualquiera que sea su necesidad en esta noche, vive Jesús, aleluya, el Señor está aquí, aleluya. Si usted tiene la pasión, vive Jesús, para ir a los viajes misioneros, el Señor está aquí, vive Jesús, y no necesita un empujoncito de parte de Dios, el Señor está aquí, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, aleluya, vive Jesús, santo, que adoramos Jesús, que adoramos Jesús, que adoramos Jesús, que adoramos Jesús, aleluya, que adoramos Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, que adoramos Jesús, 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 ale ¡Aleluya! ¡Aleluya!